Y seguimos avanzando juntos. Parece que fue ayer cuando arrancamos con este proyecto y hoy, después de todo este tiempo, aquí seguimos. Si cabe, con más ilusión que el primer día. Juntos hemos aprendido, hemos reído, también hemos llorado, hemos crecido. No imagináis la energía que nos transmitís con vuestro apoyo, con vuestro cariño. De verdad, a todos y cada uno de vosotros, desde el primero hasta el último, a todos. Gracias. ¿Qué tal, familia Naranja? Vídeo especial, 200.000 suscriptores. Tengo una sorpresa para vosotros que quiero revelaros hoy. He estado todos estos días callándome, no sabéis lo difícil que ha sido, pero hoy ha llegado el día. Es algo especial que tenemos para vosotros, para agradeceros todo el cariño, todo el apoyo, toda la energía que nos transmitís. Chicos, de verdad, sois increíbles. Y hoy ha llegado el día, ¿vale? Vamos a casa, tomar algo calentita, ponernos cómodos. Y toti ya. Y se lo contamos, ¿vale? Se lo contamos. Venga, chicos, vamos a casa. ¡Vale! ¡Vamos, tota! Amigos, ya estamos en casita, nos ponemos cómodos y vamos con la sorpresa. Pero antes, dedicaremos un minutito a agradecer a todas las personas que han puesto su granito de arena en el proyecto de dos adiestramiento. Rubén del Valle, de Rubén del Valle Producciones, está grabando ahora. Gracias, Rubén, por todo este tiempo. Carliños y Felipe, de Colectivo Star. Iván, de SEO Consulting. Rodrigo, de Media City. Álvaro Moya, que nos ayuda con la generación de contenido para redes sociales. Nuestros colaboradores, Custom Diet, Trixie, Yosera, Singular Chat. Natalia Naharro, de Clínica Veterinaria Alameda. También Plataforma Editorial, que este año cometió la locura de publicar nuestros libros Hace Equipo con tu Perro y Hace Equipo con tu Gato. Y, cómo no, a Carlos de Juana y Ana Films. Gracias por contar con nosotros para el proyecto televisivo de Yumuki. A todos nuestros adiestradores en España, Argentina y Uruguay. Espero no dejarme a nadie, a nuestros clientes, nuestros alumnos. Bueno, a todos los que estáis ahí dándonos vuestra energía, vuestro apoyo, vuestro cariño. De verdad, gracias. Y vamos con la sorpresa, amigos. Vamos con la sorpresa que no aguanto más, no aguanto más. Veréis. En todo este tiempo hemos recibido mensajes de este tipo. Bueno, todo esto está muy bien, lo de los vídeos, pero claro, es que Tota ya está educada. Es que Tota se porta fenomenal. ¿No puedes hacer esto con un perro desde cero? Pues, chicos, vuestros deseos son órdenes para nosotros. Vamos a iniciar una serie en el canal, haciendo todo con un perro desde cero. Y cuando digo desde cero, digo desde cero. Muy natural, muy el día a día, telerealidad total. Nos equivocaremos, rectificaremos, aprenderemos juntos y queremos haceros partícipes del proceso. ¿Con qué perro vamos a hacer esto? Con Fanta. ¿Quién es Fanta? Pues aquí la tenéis. Esta es Fanta. Una pequeña Staffie de nueve semanitas. Vamos a iniciar una serie con ella, en la que vamos a enseñar desde el principio, pues, todo el proceso de educación y de adiestramiento. Y vamos a aprender un montón juntos. Yo como guía, Tota como hermana mayor, que va a tener que hacer de Fanta. Y espero que vosotros también aprendáis y, sobre todo, que os divirtáis con nosotros y disfrutéis el proceso. De verdad, gracias a todos y seguimos avanzando. Gracias, chicos. Venga, a jugar. Ale, venga. Vamos, chicos. Venga, a jugar.